1.53.6, Takeshi Inoue. 1.53.2, ladies and gentlemen, Jaime Munguia. Jaime Munguia subió y pesó 153.2 libras y después el japonés Inoue 153.6 libras, una muy buena pelea del peleador mexicano, tercera defensa de su título mundial, creo que va a ganar, es el favorito al 100%, Jaime Munguia viene de derrotar a Brandon Cook por knockout técnico en el round 3 y el japonés Inoue de derrotar a Yuki Nonaka, realmente no sé quién sea ese señor, no me gustaría averiguarlo, es un peleador Takeshi Inoue muy fuerte, lo vimos en el pesaje, está muy bien trabajado físicamente, está fortísimo el señor, realmente se ve muy bien trabajado, pero es totalmente una carrera hecha en Japón, todas sus peleas, solo tiene una pelea en Bangkok, realmente es un señor que yo no le tengo ninguna fe, creo que es un señor, un peleador malo por los nombres, porque está haciendo su carrera totalmente en Japón, yo no creo que vaya a haber una sorpresa y espero que no pase, que gana el peleador mexicano, es 1000% favorito al peleador Munguia, creo que ha demostrado, pelea tras pelea que va a ser un gran peleador, está dispuesto a medirse con el Canelo Álvarez y con Gennady Golovkin en el futuro, realmente me sorprende como da hasta menos de las 154 permitidas, es un peleador de 1 metro 83, tan solo 22 años, Inoue tiene 29 años, en la televisión, en los medios está diciendo que este señor Takeshi Inoue tiene gran poder, tiene tan solo el 50% de knockouts, y luego le agregamos esos nombres que tiene, que realmente quien sabe quienes sean, pues ese porcentaje yo creo que hasta baja, Entonces realmente el poder y la juventud está del lado del peleador mexicano, creo que va a ganar por un knockout espeluznante, yo así lo pronostico y me gustaría que así sucediera, sin desearle mal al japonés Takeshi Inoue, Pero yo creo sinceramente que lo va a destruir el peleador mexicano en el momento que se decida sacar las manos, lo va a acabar, esa es mi opinión personal, y también como analista lo veo muy favorito, De igual manera, no veo forma de que vaya a ganarle este señor Takeshi Inoue, si gana este señor yo creo que me aviento por la ventana, me cuelgo de aquí del ropero a ver que hago, Lo voy a grabar en vivo, les voy a avisar el horario en el que me cuelgo, si gana este señor Takeshi Inoue, así de grave yo lo veo, de favorito el peleador mexicano, yo creo que va a ganar, Hemos visto anteriormente las peleas en las que hubo controversia, un poquito de, pues fue sorpresiva la victoria de los peleadores mexicanos, la de Pablo César Cano contra Jorge Linares, Ahí para nuestro beneficio de los mexicanos ganamos, o bueno ganó, más bien, el peleador mexicano, no era favorito, lo dije claramente, no es favorito, y sacó el resultado, Pero aquí yo lo veo también, pero ahora sí, creo que Jaime Munguía va a hacer y deshacer en el RIG cuando él lo quiera hacer, Esta pelea la vamos a poder ver por Combat Space a partir de las 9 de la noche, y en Box Azteca 7 a partir de las 10.30, Entonces vamos a analizar esta pelea, se pronostica en todos lados, no es que yo nada más esté diciendo esto, de que Jaime es muy favorito, Yo creo que en cualquier lado que vayas, como ustedes lo van a buscar, pueden encontrar que Jaime es muy favorito, va a destruirlo, Pero si no pudo Sadama Lee, no pudo Liam Smith, no va a poder este señor Takeshi, no, bueno, que realmente no sé, pues tengo que ser sincero, No lo conozco, sus nombres esos que tiene, realmente no los conozco, no tengo tiempo yo de verlo, la calidad, el boxeo, Lo que sí se sabe es que es un señor que va a ir a tirar muchos golpes, y tiene tan solo el 50% de knockouts, O sea, va a ir al matadero el señor, a tirar muchos golpes, bueno, eso es lo que yo pienso, pero el peleador mexicano no debe de confiarse también, O sea, también sería una locura yo decir que le va a ganar con un brazo de un solo golpe y va a destruir al señor Inoue, una mentira, Es peligroso, el señor tiene los brazos, tiene el poder, tiene también la juventud, no es un peleador grande, tan viejo, 29 años, es joven, para el boxeo, Entonces debe tener cuidado, no porque se llame Munguía va a ganar, no porque sea el campeón mundial va a retener, Debe tener cuidado, debe de irlo trabajando, él debe de ver el poder que maneja el señor Inoue, a lo mejor nos estamos equivocando, Pero yo creo que es el número de 50%, no puede haber equivocación alguna, o sea, el poder es respetable, bueno, te puede noquear, es cierto, Pero de varios golpes, no de un solo golpe, o sea, ha recibido Jaime Munguía muchos golpes, claramente, es el problema del peleador mexicano, La defensa, tiene una mala defensa el señor, se deja golpear a veces muy mal, muy feo, pero, pues bueno, también el poder no es tan grande del señor Inoue, Si no te conecta en los primeros rounds, prácticamente, podrías acabarlo tú por knockout, ¿no? Entonces le deseo toda la suerte del mundo al peleador mexicano, yo creo que va a hacer y deshacer lo que él quiera en el ring, Es el favorito, tiene la altura, la juventud y la potencia a su favor, va a acabar con Takeshi Inoue por knockout técnico o knockout, Entonces espero que les guste este video y suscribanse. ¡Gracias!